es que tú ya no me amas y le digo yo nunca te he amado a ti quien no hace las cosas pero siempre está bien al pendiente de tu mamá entonces yo empecé y digo márquele y márquele mamá hasta ver que ella se ponga como que sentí el acento colombiano y dije la gente es acá de los nuestros el señor te bendiga y te queremos mucho mi amor nada bendiciones que disfrutes ok bueno hijo si dios quiere también en la carreteo conmigo bueno papi chao buenos días amigos como amanecieron el día de hoy es un día súper especial porque hoy hace 29 28 28 seguro que nació jamie hoy es viernes 9 de junio entonces nada charlando con él y preguntándole cosas y todo se muere la risa aquí porque se compró un carrito o un como se llaman esos carritos como los cuatro motos parecidos mentira baby yo haciendo cuenta ahorita que me quedé si no tiene 30 ya 30 oh my god pa' que te pusiste a hacer cuenta no es es que yo dije 95 no 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 es Gigi la que va a cumplir 20 28 ay ya no contemos no cuentes muchachos no cuentes pero que se compró un carrito de esos de esas motos como es que se llama sai vai si pero en español como se llama lado a lado no tiene un nombre cuatrimoto si como la cuatrimoto pero esta es una cuatrimoto muy muy fancy muy que son cubiertas de esas que parece un carro parece un carro entonces nos estábamos riendo de él porque le preguntamos no pues ya le falta que tenga pues aire acondicionado y dijo si mami tiene aire acondicionado ay no como le gusta por allá ir a la al lodo al al lodo al fango a la montaña y a los charcos y a todos los lagos y todo y se meten con eso ay que risa pero bueno allá ellos y sus gustos y sus loqueras estoy por acá muchachos cocinando tempranito bueno son las 9 de la mañana pero estoy cocinando una carnita yo no voy a almorzar acá hoy pero viene hoy viene Gerson porque tiene cita en el dentista entonces ahora viene va a llegar directo ahí a la cita creo como a las 5 de la tarde todavía que le están haciendo un tratamiento y eso y y nada bueno aquí a esta carnita ya saben voy a hacer una pasta entonces lo de la pasta le eché todo esto que es sasa completa orégano las hojitas de laurel comino ajo en polvo cebolla en polvo y le eché un poquitito de caldo de res los cubitos estos de caldo de res para que le den más sabor y ahorita le voy a echar un poquito de salsa de tomate vean con todo eso que le eché eso queda con cualquier tipo de pasta espagueti fettuccini la angel hair eso queda delicioso y solamente le eché la mitad de esto de la pasta de tomate pero si la pueden hacer la pasta de tomate ustedes todavía queda más rico pero esta yo ya se los he mostrado he enseñado paso a paso en otros pero échenle todo eso todo eso que yo le eché bien bajito en bajito le echan agua para que no se le hagan así como a mi me gusta así sueltica la carne molida y quede bien sueltica y por acá tengo entonces para la pasta pero yo siempre uso la pasta de granos porque es gluten free una que yo compro ahora me recomendaron esta de la marca Raos voy a probarla a ver vamos a ver que tal para a Ferche porque a Ferche a veces le molesta cuando come pasta cuando come muchas harinas le molesta el estómago entonces por eso es que le compro la otra pero vamos a ensayar esta y por aquí en un bol para la pasta siempre me gusta ponerle sour cream crema agria mayonesa medidas ustedes saben que yo no sé lo que les guste más si les gusta más el sour cream si les gusta más la mayonesa más mayonesa miren esta fue la cantidad más o menos ahí no se alcanza a ver pero así lo pongo y cuando ya esté la pasta entonces lo pongo aquí a veces necesito más sour cream se lo echo a veces se necesita más leche le echo leche ahí lo trato de dejar que quede como espesito y no revuelvo la carne con con la pasta sino hasta que lo sirvo pongo la pasta primero y encima la carne porque hay otra pasta que yo hago que si dejo la carne bien aguada y le pongo la pasta ahí y queda todo revuelto la pasta y la la carne queda más como más caldudito también queda muy rico pero lo hago un poquito diferente ¡Gracias! bueno ya listo muchachos todo lo empaqué, esto sí está ya frío entonces este sí lo voy a meter en el refrigerador porque estoy esperando que eso otro se infre y hice también, mira hice también ensaladita, la pasta con ensaladita unas tostaditas riquísimo, pero ¿cómo les parece que le empaqué para llevarle a mamita? y me dijo no voy a estar tengo una cita entonces le dije bueno mami, yo entro y se lo dejo o apenas salga de la cita me llama y yo voy y se lo dejo en un momentico porque ella quiere, yo le regalé esas flores, sino que las tengo que llevar yo porque ya tienen el agua con el alimento entonces no se puede botar el agua a ver si echo el agua en otra cosita y se las llevo para que las disfrute porque esas se las regalé y ese lo voy a poner acá así que bueno miren, para las personas que me han dicho que Fercho es como machista como machista que no sé qué que por qué que no ayuda a cocinar o eso Fercho hace otras cosas muchachos Fercho, mientras yo hago el desayunito él se pone a llenar las vitaminas en los cositos me alista en la mañana mi... y miren la presión para las mujeres que no les gusta a mí me gusta lavar los platos miren, él me ayuda yo hago el almuercito y él si él tiene tiempo él me ayuda porque yo sé que está trabajando a veces en la oficina separa las vitaminas acá que vitamina C que las ya saben quemo los panes eso fui yo oh my god tiene mucho eso y entonces me alista en la mañana la de la presión él hace otras cosas muchachos es que a veces ustedes no ven ni nada pero no y ustedes no pueden ser con los esposos que de pronto uno trabaje ellos trabajen y que tú tienes que cocinar una semana y que yo otra semana y que tú tienes que hacer esto no porque por ejemplo aquí Fercho él él hace mucho todo lo de afuera todo lo que está afuera yo a veces le ayudo pero él saca la basura el reciclaje está pendiente de que esté limpio allá en la piscina y que los líquidos los químicos y todo lo que ha hecho yo no hago eso a veces yo subo la ropa eso sí cuando la hago doblo ahí mismo porque no muestra que se arrugue pero la doblo y a veces sí la dejo en la canasta porque estoy ocupada porque me tengo que ir o algo y él viene y me ayuda a colgarla a guardar la ropa de él ayúdame así que amigos es que no puede ser que el del 50 y yo el 50 no tenemos que dar el 100% y ellos el 100% porque si no ya les mostraste lo que hiciste está riquísimo le di a probar un poquito la carne dice no me des no me des porque si no se me abre el apetito y le da hambre a uno cuando uno no ha comido así mire mire lo que está haciendo ¿sabe qué está haciendo? es vamos a tomar aromática el tecito ahora porque ya tomamos café y él me lo infrea porque eso calienta como lo mejor dicho se pone bien bien rico así calientico pero nada más lo puede tomar si arde entonces él lo infrea así es la vida y de pronto él hace más cosas y de pronto unas veces he hecho algo más cosas de pronto lo sorprendo cocinando pero así es muchachos así es ay yo no te puse más ay no muestra ay Dios mío ¿qué es eso? Percho está por ejemplo pendiente cosa que yo no que debería porque son cosas que uno tiene que aprender él está pendiente de los carros de llevarlos a mantenimiento que el cambio de aceite que las llantas las roten que estén bien que cuándo hay que cambiar las llantas que no sé cuánto yo y él enseñó a los muchachos hasta la Gigi sabe cambiar el aceite son cosas que tiene que uno saber un poquitico porque después uno va a por a los lugares y engaña quien no hace las cosas pero siempre está bien al pendiente tu mamá mi mamá es mis respetos mi mamá con el carro ella es pendiente y bueno ella aprendió en Colombia hasta cambiar una llanta ella en Colombia aprendió y ella es pendiente el carro de las llantas del aceite y eso sí bien religiosa con eso porque ella es paticaliente le gusta irse para la calle ay qué pecado estuvo un tiempo sin aire acondicionado ¿se acuerdan? ya lo ya está ya lo arregló y todo lo mandó a arreglar y eso y también pues de que uno depende mucho aquí de la transportación de los carros de uno no es como en otros no es como en Washington que ahí sí uno podía porque ahí hay transportación allá pasaba que por ahí cada 15 minutos o 20 aquí casi cada hora ¿verdad? sí y aquí hay por ejemplo aquí donde vivimos nosotros hay una ruta pero yo no sé nunca sabíamos no sabíamos tenemos que hacerlo pero no es lo mismo no porque el problema ¿sabe quién es aquí? el calor y sin embargo la gente espera el calor aquí sin tremendo o las lluvias son tremendas y aquí por ejemplo ahorita puede estar con el sol bien bonito y en 10 15 minutos uno ve wow miren de por cierto ahorita mismo se puso oscuro ayer llovió tres veces nos da una risa porque estoy hablando con Marta y entonces llueve pero eso es terrible son truenos y rayos y de todo terrible y la lluvia que eso parece y como a la hora y media dos del calor se seca todo que viniera alguien de fuera y ve y dice pero aquí no ha llovido se salió el sol y lo más de lindo cuando como a las cuatro de la tarde otra vez allá yo no sé si aquí en casa llovió tanto pero ayer desde ¿qué hora? serían como desde las tres de la tarde empezó a llover a llover a llover pero cayó de agua mucho como hasta las casi hasta las ocho de la noche cuatro horas que estuvo pero tremenda y es que aquí empiezan las lluvias ¿qué? como a finales de mayo más o menos si yo tengo una amiga que cumple más o menos para esa época como el 30 de mayo y estaba diciéndome también ah todos mis cumpleaños llueve el agua es bendita unos momentos después oiga amigos hoy no va a ser la excepción se está poniendo oscuro ay no yo les quiero preguntar algo y contéstenme porque yo les voy a leer yo voy a estar pendiente de este video más que nunca les voy a hacer una pregunta y a Percio también a Percio también ¿qué te hace feliz? ¿qué te hace feliz? ¿a ti qué te hace feliz? a mí me hace feliz estar junto a ti compartir tiempo romántico y hacer cosas juntos eso me hace muy feliz mire amigos son cosas simples simples a mí me hace ¿vas a decir algo? sí déjenme decirles algo porque para ustedes las mujeres para que ustedes sepan cuando un hombre está haciendo algo cualquier cosa cualquier pintando arreglando el carro eso si la esposa de uno está ahí a un ladito aunque estén así haciendo nada uno es feliz ¿verdad hombres? hagan feliz hagan felices a sus maridos viéndolos ahí sin hacer nada yo le digo yo me quedo ahí por ejemplo a veces en el garaje o eso viéndolo pero yo tengo que estar haciendo póngame a hacer algo póngame a hacer algo porque si no me pongo muchachos esposos cuéntenme acá abajito si eso es verdad a mí me hace feliz amigos y les estoy hablando de esto porque esta mañana pues que yo abro el refrigerador y veo que hay huevitos que hay leche que a lo mejor ustedes dirán no hay verdad cosas tan simples pero yo soy como tan feliz cuando y se lo he dicho a Fercho cuando vamos hacemos las compras del mercado de la casa yo digo gracias señor eso como ahí siento como una cosa acá me hace muy feliz esas cositas cuando les tengo una comidita rica ahora por ejemplo Gerson que viene y que si se la come y se la come con gusto eso me llena a lo mejor dirán ustedes ay que moverías pero a veces muchas veces la gente busca la felicidad fuera fuera de sus casas o fuera de sus cosas y yo creo que la felicidad está como en las pequeñas cosas son a uno claro a uno le gusta lo pone contento también de pronto viajar lo pone contento conocer lugares lo pone pero uno no puede estar haciendo eso semana tras semana y yo por ejemplo yo digo muchas veces una de las preguntas que se confunde es ¿qué te hace feliz? ¿qué te hace feliz? y otra es ¿qué te haría que te haría feliz? ¿verdad? porque mucha gente confunde en eso ¿qué me haría feliz? hay un millón de dólares en mi cuenta ¿y qué te y qué tal que tuvieras un millón de dólares y que no no pudieras gastar o que no tuvieras o que que no lo disfrute no porque ese es el problema que la gente cree que si tienen mucho dinero que van a ser felices sí y muchas veces hay personas que están buscando la felicidad en el mañana no la felicidad en el día de hoy 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 es lo que que tiene uno mañana uno no sabe verdad y eso tratamos de decírselo a nuestros hijos porque por ejemplo Jamie Jamie es un poquitito quiere ir muy rápido en la vida Jamie quiere Gigi por ejemplo disfruta mucho la vida Gigi es un poquito como yo ahorita está allá en Destin Florida cerquita a Pensacola y me manda fotos porque en la base está la playa ahí cerquita está la playa entonces como ella trabaja cuatro días y descansa tres dice mami yo me voy a pasear yo me voy a conocer y entonces Gigi disfruta al máximo dice mami no solo trabajar y pobrecita le ha tocado trabajar de noche de seis de la mañana a cinco de la mañana de seis de la noche a cinco de la mañana y entonces ella disfruta eso Gerson también Gerson está como en el medio ¿verdad? Gerson como que se preocupa pero también disfruta en cambio Jamie Jamie disfruta pero Jamie se preocupa como en el proceso entonces en estos días estuve hablando con él y le dije papi mami que es que yo quiero esto y que quiero lo otro y le dije papi con calma con calma espérate disfruta el proceso vas bien estás bien disfruta el proceso de aquí a allá porque él quiere pues en el futuro quiere poner un negocito y quiere o sea tiene tantas cosas en su cabeza entonces le digo disfruta el proceso todo esto hoy ve y disfruta porque lo habían invitado por allá a un juego de yo no sé que le dije deja de estarte preocupando por boberías que no disfruta disfruta el proceso porque ese es el problema que nosotros estamos aquí empezamos la vida y estamos preocupándonos por acá si tenemos que disfrutar aquí mientras llegamos allá y esa es la manera que yo la veo porque yo sé que usted me hace muchos comentarios cuando yo les comparto en instagram les comparto boberías pues de que el gimnasio que vamos a comer y una persona me dijo ay que rico tú como llevas una vida que tal no sé ustedes pueden llevar una vida así disfruten todo lo que hagan si tienen que limpiar la casa yo pongo música y me pongo a limpiar y a bailar y hacer cosas cuando yo acuérdense que mi mamita y yo tuvimos una compañía de limpieza y yo me arreglaba como si me fuera a ir a trabajar en un barco ajá yo me arreglaba hasta los mismos clientes me decían ay Sandy tan bonita que estás para ir a ver baños a ver cocinas a sacudir a hacer cosas a supervisar todas las cosas y disfrutaba y entonces ¿sabes que me hacía feliz en esa época? cuando ya eran las dos y media tres que me tenían que venir a la casa yo era como feliz ya fui a recoger a los niños a la escuela y a llegar a la casa o me hace feliz los viernes cuando se va a llegar el viernes ¿verdad? eso sí nos hace feliz de que ay que rico si hace rato le saqué un susto ay sí porque estaba ahí yo cocinando y viene por detrás así ay mami y yo ay que pasa hoy es viernes entonces amigos ay no disfrutar esas boberías tú sabes que a mí también me hace feliz mi trabajo ayer por cierto un policía llegó todo preocupado ay ay necesito que me hagas un favor ayúdame por favor ayúdame ¿qué te pasó? dice es que el carro ya necesita el mantenimiento y me pasé del millaje porque ellos tienen determinado millaje que lo tienen que llevar para no pero le digo ¿cuánto te pasaste? no pues no se pasó mucho pero de todos modos estaba preocupado porque la última vez que me lo llevó estaba bien pasado y yo cuando se pasan así pues tengo que reportarlos para que les llamen la atención entonces me dice me vas a tener que reportar bueno si estás bien pasado acuérdate lo que te pasó la última vez me dice no lo que es que tú ya no me amas me dice yo nunca te he amado a ti era para comprarte y luego me dice lo que tú quieras te compro lonche lo que tú quieras lo que tú quieras le dije mira yo ya traje mi lonche te compro la cena me dice ya traje mi cena deja ver a ver qué puedo hacer para ayudarte y lo pude ayudar y por eso son las cosas que a veces a mí yo digo me gusta porque me siento útil me siento aparte de hacer el trabajo y aparte que el trabajo pues la verdad me gusta y bueno así que muchachos reflexionen reflexionen a veces uno amanece con la patita izquierda o como si hubiera comido a la carna hoy el amaneció regañón no de malenio un regañoncito me estaba regañando ¿por qué me estaba regañando esa mañana? por algo que tenía yo razón porque amigos nosotros no subimos los tenis arriba sino que los tenis los tenemos aquí en la zapatera y entonces él dice que determinados huequitos son de él y yo llegué ayer y puse los tenis ahí mami no me dejaste de poner los tenis te adueñaste de mi lugar sí, sí eso fue culpa mía yo me voy a poner a hacer una cosita arriba y me voy para donde mamita a llevarle me dijo que me iba a llamar a la una y media para ir a llevarle eso porque yo en la tarde quedé de encontrarme con Marta ¿se acuerdan Marta? mi amiga ella vamos a ir a comer juntas y a charlar y a ya saben ya saben lo que hacen las amigas y a desahogarse y a ¿cómo se dice? a cuando tiene mucho tiempo que no han hablado es atrasarse es atrasarse aunque amigos nosotros las mujeres también somos un poquito felices cuando vamos de shopping ¿así o no? una eso también lo hace feliz a uno sí tenemos que ser sinceros mucho mucho más tarde buscándole también a usted porque es tan raro mamá ¿qué sería? bueno parece que el teléfono se me desapareció y yo dije eso fue que el teléfono lo fue apagado y ni sabía dónde anda estaba apagado y yo lo dejé arriba ay mamá entonces yo empecé digo márquele pues me tocó contestarle por la computadora a Gonzalito pero yo pensé que Gonzalo estaba aquí sentado entonces ¿qué? dije me va a tocar echarle más agua al caldo entonces le eché más espagueti porque pensé que él estaba aquí pero bueno dice mi mamá que viene mañana se lo guardo mañana porque si le eché más vean muchachos como le quedó a mi mamá eso acá de lindo 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 y entonces puso la piñita puso la piñita ay miñas de nuevo otra vez por acá ah mire yo me estrené la mire la cosa y yo estoy estrenando miñas porque no mentira a mí sí hacer los pies y las manos ah sí mira se pintó este color ay qué lindo como un lilita está bonito mami está bonito mira y va a poner la piñaya porque la tenía en el comedor porque ahí ella tiene de amarillito casi todo mira mire y mira qué lindo esos también de amarillo las naranjas muy bonito allí también ah mire aquí le tengo las espinacas ah mami ah sí yo me las llevo ahora mamita compré un paquete de espinacas grandísimo como sabe que yo hago ensalada y eso yo me las llevo ahorita testigos testigos de que le entrego a mamita el rompepecho el rompepecho bueno mami entonces va a almorzar ya la acompaño bueno porque yo traje visita vine en visita de médico porque me tengo que ir ahorita unos momentos después tengo la casa de locura mire en la entrada tengo azul aquí tengo fucsia y allá tengo amarillo oiga mire mire amigos mire mire estamos súper conectadas vea vea de blanco y azul que coincidencia que coincidencia telepatía 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 ella es una de mis amigas hermanas amigas hermanas no porque Marta esté aquí pero Marta es una amiga que se puede hablar con ella de lo que sea y ella no se ay que horrible no 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 y tú le pides un consejo a Marta y Marta no te va a decir lo que tú quieres oír ella te va a decir la como dicen los mexicanos la neta a mí me encanta por eso ella y Marta no porque estés aquí yo se lo he dicho a Fercho Marta no es que este pero Marta es una mujer muy culta entonces tú puedes hablar con ella de economía tú puedes hablar de geográfico Marta tú conoces ay sí yo ya fui ella se sabe de todo entonces amigos tenemos que desatrasarnos ahorita bastante bastante pero siéntate chidi un cinco minutos y nos vamos porque hay amigos yo viendo a mi mamá comer allá porque le llevé la pastica que hice Marta y entonces el olor el olor tienes hambre sí tienes hambre tú también no no bueno sí pero sí amigos ella es yo soy contadita Marta las amigas que tengo amigas hermanas así que las siento son contaditas yo también porque tengo muchas amistades conocidos conocidos uno tiene muchos conocidos pero así cuando uno tiene una conexión no no mucho pero la pasamos siempre bien chévere y nos conocimos haciendo algo que nos gustaba mucho a las dos que nos gustaba a las dos en ese entonces tú usabas mucho pero sí ahora no tienes tiempo porque ella 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 me enseñó a hacer cupones como es que eso no es tener un cupón y ir a comprar y ya no eso ahí tiene su su técnica su búsqueda su tiempo y su todo y ella sin ningún egoísmo me dijo sin conocerme pero saben que ella me vio haciendo cupones allá en la registradora y me vio así como medio novata como que sentí el acento colombiano y dije este es acá de los nuestros te sí le ayudo y entonces bueno yo hice mi transacción supuestamente y dijo ven tú quieres aprender a hacer cupones y yo sí espérame yo hago lo mío espérame allá afuerita amigos desde ese día no nos hemos separado hablamos por teléfono sino que la niña está muy ocupada porque acuérdense que ya el hijo tuvo su bebé ya tiene va a cumplir casi dos años va a cumplir dos años ahora ya va a entrar al daycare entonces ya voy a tener más tiempo entonces ya está una abuela chocha como voy a poner yo de seis y media de la mañana a seis de la tarde todos los días de lunes a viernes ahora estoy libre porque se fueron de vacaciones por eso por eso que estoy aquí pero nos hemos dado nuestras capas y tenemos visto ya fue la boda de Gigi y yo a la gente agradecida nos hemos visto a veces lo que es que no siempre grabamos no siempre grabamos pero pero sí así que bueno los vamos a dejar ya vamos a llegar al video hasta acá Chau Chau